Bueno, quiero aprovechar para extenderle una gran felicitación a la universidad con motivo de sus 50 años próximos a celebrarse. Para mí ha sido muy grato en el día de hoy compartir unas reflexiones sobre el proceso de paz en materia agraria con la primera cohorte que cursa sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Con ellos hemos celebrado un diálogo sobre las perspectivas de Colombia en el posconflicto, sobre todo en materia rural. Y hemos visto cómo esa va a ser la ocasión, ojalá fructifique, para que Colombia encuentre la paz y se enrumbe por caminos de prosperidad en este llamado posacuerdo. Ojalá pues que los 50 años que con muy buenos títulos y bien ganados celebra la universidad coincidan con el punto final al conflicto en Colombia con los acuerdos de paz, conflicto que también está cumpliendo 50 años y podamos pasar a una nueva época de paz para el país y de prosperidad para la universidad. Gracias. 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 Gracias.